Dios les bendiga, amigos bellos, ¿cómo están? Qué bendición que estén en casa y con ganas de aprender, estudiar y compartir entre ustedes lo que hablamos aquí. Así que hoy es un día maravilloso. Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Y no dejen de congregarse ahí en familia para escuchar las clases, las escuelas. Y es que lo hacemos con mucho amor y mucho sacrificio, esto no es cualquier cosa. Así que por favor, no se confíe mucho en usted mismo, porque así pasan siempre las cosas. Uno va postergando, va dejando para más tarde, para después, y uno no se va dando cuenta lo tan lejos que le puede estar para volver a retomar las cosas. Así que qué bueno fuera que nos disciplináramos bien para escuchar palabras. Ahora, ahorita que estamos tan lejos, pero en el espíritu seguimos estando cerca a través de los medios. Así que hoy les voy a hablar sobre Primera de Samuel, capítulo 7. Yo lo titulé Samuel en la escuela de Jesús. Porque a veces digo, la escuela de Samuel, no. La escuela siempre es la de Jesús. Y Samuel está en la escuela de Jesús. Así como David va a estar en la escuela de Jesús. Y todos ellos. Porque Jesucristo es la escuela de todos. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el autor y consumador de la fe. Y ese autor y consumador de la fe no empieza en Mateo. Empieza en Génesis. Empieza en Génesis. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban los tres de una vez operando desde el mismo Génesis. Entonces, por eso es que la escuela de Jesús no necesariamente empieza en Mateo. No, empieza en Génesis. Porque quien mueve la pieza de fe, quien da la fe, quien mueve todo, es el Padre, ordena, el Hijo, ejecuta por la palabra y el Espíritu Santo activa la fuerza. Entonces, eso es importante saberlo. La clase pasada fue bien hermosa. Con los hermanos Juan Luis Álvarez y mi hermano Ángel Rangel. Hoy no veo a Juan Luis Álvarez. Están en el Ángel mal vestido, seguro porque no lo llamaran hoy. Y todos los demás vinieron bien desordenados. Como para que no llamara nadie. Pero el Señor nos ayudó, a pesar que fue toda una improvisación. El Señor nos ayudó y nos va a seguir ayudando en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 7. Yo quiero que ustedes en los tabernáculos de David, ustedes lo lean todo y después van estudiando. Yo voy a ir nombrando algunas cosas. Ahí podemos ver que el arca encontró casa. Repitan conmigo, el arca del pacto encontró casa. Lo llevaron para la casa de Abinadab. Dice que duró por 20 años allí. Abinadab significa padre de generosidad en hebreo. Y se quedó el arca allí por 20 años. Y quien estaba pendiente de cuidar el arca era Eliazar. Que significa en hebreo también, Dios me ayuda. Fue encargado de cuidar el arca. Sin duda alguna, algunos dicen que seguro esa familia era levita. Pues por eso le dieron de cuidar el arca. Pero la bendición es que el arca del pacto encontró casa. Y en este tiempo estoy viendo que Jesucristo anda buscando casas para establecer los tabernáculos de David. Porque él anhela a través de la palabra glorificarse en cada hogar, en cada casa. Ahorita se va a compaginar mucho lo que se habla y lo que se hace. Porque es difícil recibir al Señor en su corazón. Y de repente no prestarle la casa de vez en cuando. O no ministrar en la casa palabra del Señor. Siempre en el comienzo fue en las casas, en hecho de los apóstoles. Los grandes de Dios miente empezaban en las casas. Y entonces yo pienso que este es un tiempo bien importante. Donde el Señor quiere manifestar su presencia, su poder. En las casas, su sabiduría, que la necesitamos mucho en este tiempo. Necesitamos mucha sabiduría de Dios. Entonces es bueno prestarle la casa al Señor. Es una bendición de Dios. No es un favor que le haces a la iglesia. Es una bendición para ti. Así yo empecé un día en mi casa. No era un favor que le estaba haciendo a Dios. Era una bendición que yo me quería ganar. Y mira, tanto tiempo que pasamos Nori y yo hasta ahorita aquí. ¿Ves? Así que... Esto, todo lo que ha pasado con las pandemias y todo. Yo creo que Jesucristo está aprovechando para esforzarnos a entrar en casas, en las casas. Yo escuché una voz que me decía, esfuérzalo a entrar. Y él decía, sí, pero no los puedo obligar tampoco. Pero yo sé que hay muchos tabernáculos de David que lo están haciendo con tanto amor. Y muchos hermanos que pensaban que no podían. Ahora se siente bueno. Oye, sí puedo predicar. Sí puedo enseñar. Estoy tratando mi familia. Oye, he logrado muchas cosas. Al comienzo todo como que se remueve. Pero después todo se empareja. ¿Ves? Ahora, el pueblo de Israel, en estos días, miren lo que había caído. Para que vayan aprendiendo. Estaban como contentos haciendo altares. Pero sin el arca. Mira esto. ¿Ves? Para que tú veas a veces cómo se puede caer. Eso es como cuando tú haces una iglesia, cuando tú estás en la iglesia y hay puros ritos, puras obras que no, obras externas. Hay ritos externos, religiosos, pero sin señal ni presencia de Dios. Esto es terrible. Cuando las iglesias se acostumbran a hacer puro ritualismo y no buscan la presencia del Señor. Y aquí los israelitas se habían acostumbrado, no, a los altares. ¿Y de qué vale un altar si no estaba el arca? ¿Y de qué vale si está el arca si ellos no buscan a Dios porque no va a haber manifestación del Señor? ¿Ves? Pero las cosas externas no funcionan. Lo que siempre van a funcionar es el anhelo ardiente que Dios se manifieste en la iglesia. Que el Señor hable, que el Señor ministre. La presencia de Dios. Señor, si tú no vas a estar, yo no quiero estar. Y yo necesito que tú estés en mi casa. Yo necesito que tú entres a mi vida. Yo necesito que tú entres a mi casa. Eso es el provocar que al cielo le den ganas de estar en tu casa. Tienes que anhelarlo de corazón, ¿ves? Entonces, es como a veces la iglesia cae en puras actividades de orden social. Y entonces, oye, actividades de orden social. Todo el mundo confiesa el nombre del Señor. ¿Quién no va a confesar si te van a regalar comida, te van a regalar esto? Ay, sí, aquí estoy yo. Pero conversiones habrán. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el limón, hacíamos actividades religiadas. Dábamos perro caliente, refresco, sándwiches, cuetión, en los canches. ¿Quién no? Eso se llenaba así. Si es por sacarte una foto con un fin político, está bien. Pero un fin de iglesia, conversión. Ni a Cristo le salió, le resultó. Porque Cristo cuando multiplicó los panes y los peces, todo el mundo estaba allí. ¿Qué le reza? Todo. Y después que Dios, el que come de mi sangre, todo le dejaron la peluca. Entonces, eso también es importante. Confesión versus conversión. Ay, confesaron en el nombre tanto. Ah, pero esas palabras fueron de arrepentimiento. ¿Cómo fue esa confesión? Porque para recibir perdón, tienes que predicar arrepentimiento. Porque el arrepentimiento precede al perdón. ¿Verdad? Entonces, no te confía mucho en la confesión. Tienes que estar pendiente en la conversión. Por eso la orden a los discípulos era, vaya y hagan discípulos. Pero hoy en tiempo, cuando la persona lo llama arrepentimiento, lo ven como religioso, lo ven como fanático, lo ven... No es popular llamar arrepentimiento. Pero en este tiempo, en ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Tuvo que derribar la altivez y la soberbia que el pueblo tenía. La tuvo que abatir. ¿Y cómo lo hizo? Ah, bueno, dejando que los filisteos hicieran fiesta con el pueblo de Israel. Ah, ¿ustedes creen que se la saben todo? Bueno, dale pues. Peleen ustedes. Yo no voy a estar. Pobrecito. Ellos a veces como que se sentían orgullosos de tener el arca. No por piedad, sino por soberbia. Nosotros tenemos el arca. Nosotros tenemos el arca. Esa actitud misma es como el que dice, bueno, yo tengo a Dios. Yo me acuerdo de cuando hace treinta y pico de años, cuando nosotros empezamos en el reino de Dios, a mí me decían a veces, bueno, tú tienes negocio, pero nosotros tenemos a Dios. Y el versículo que siempre me machacaban era, O sea, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino del cielo. Oye, estos sí son malandros, ¿verdad? O sea, ese era el versículo como en aquel tiempo. En aquel tiempo el evangelio no se había expandido así en todas las sociedades. Estaban más que todo encubiertos en los barrios. Y gente muy humilde y muy linda. Pero había unos que se enorgullecían de su pobreza porque Dios le pertenecía nada más a los pobres. ¿Ves? Y un Dios es un Dios de toda carne. Es un Dios de rico, un Dios de pobre. Todos tienen que entrar por la misma puerta. El arrepentimiento. La humillación. ¿Ves? Esa es una puerta para todo. Con el más rico y con el más pobre, los dos tienen el mismo chance, la emoción. Y los dos tienen que tener la misma actitud. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Ves? Algunos dicen, oye, ¿por qué Samuel, el profeta Samuel, no se interesó de buscar el arca? ¿Verdad? Ahora, ¿de qué le servía el arca cuando el pueblo era indiferente a Dios? Porque si ya lo tenían como de amuleto. Samuel dice, no, vale, yo necesito que el pueblo se santifique. ¿Para qué yo voy a estar buscando un arca cuando el pueblo está descargado completamente? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si el pueblo no se santificaba, en el arca no se iba a manifestar Dios. Porque en el arca del pacto Dios se manifestaba, pero depende de cómo estaba el pueblo. ¿Ves? Entonces, ellos tenían el arca ya como un amuleto. Eso lo hablamos la semana pasada. Ese es igual que también dijo el hermano Ángel, que, oye, vale, abierta en el Salmo 91. ¿Verdad? Entonces, a veces hay que, no agarres nada nunca como amuleto. Ni siquiera el aceite. Ay, tengo que tener aceite para agarrar, ni nada, nada de eso. La presencia de Dios es lo que te interesa que esté en tu vida. Entonces, ¿qué hizo el profeta Samuel? Bueno, lo que hizo Samuel fue, no, yo necesito empezar a predicar. ¿Por qué? Yo necesito llevar al arrepentimiento al pueblo. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que hizo Samuel. Yo necesito que el pueblo se arrepienta y se convierta. Yo no voy a estar pendiente del arca, yo voy a estar pendiente del pueblo. ¿Verdad? Que busque la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque con el arrepentimiento y la conversión, el profeta Samuel sabía que iba a producir un gran avivamiento. Los avivamientos no se producen por pedir por hogar. Ay, Señor, danos avivamientos. No. La santificación, la conversión, el arrepentimiento, eso produce avivamiento. Produce liberación. Pero el pueblo de Dios había caído tan terrible. ¿Verdad? Que ellos pensaban que Dios los podía perdonar sin arrepentirse. Y no era así. El arrepentimiento produce un rederguir. ¿Verdad? La palabra, perdón, produce un rederguir que produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, la postra, es que va a traer perdón de Dios. No puedes procurar perdón de Dios sin arrepentimiento. Ay, Señor, perdón. No, pero arrepiéntate primero. O sea, no pidas perdón sin arrepentirte. Si te arrepientes, estás perdonado de antemano, pero tú tienes que siempre pedir perdón. ¿Y qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué lo produce? Mira lo que dice Romanos 2.4. No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y para que te arrepientas y abandones todos tus pecados? ¿Qué produce el arrepentimiento? La bondad de Dios. Oye, tan bueno que Dios ha sido conmigo y tan perro que yo he sido con él. Tan malo. Oye, tan bueno que Dios es conmigo. O sea, con todo y eso me sigue buscando. Con todo y eso me sigue hablando. Con todo y eso. Guau, tremendo. ¿Pero en qué habían caído los irrealitas entonces? Bueno, mirad lo que habían caído. Es impresionante. Mira primero Samuel capítulo 7, versículo 3. Pero por eso Samuel le dijo al pueblo. Si vosotros deseáis volveros al Señor de todo corazón, tienen que deshacerse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astartén. Nada lo hará. Mira hasta dónde puede llegar el pueblo por descuido. No solo sabían de todo lo que Dios había hecho, sino habían probado la bendición, sino también la habían probado. Y guau, mira hasta dónde se puede caer. Hasta dónde puede llegar uno por descuido. Por desvelar. Hasta dónde uno se puede desviar. Hasta idólatra se puede volver. ¿Cómo es posible? Mira, te lo voy a repetir. Si vosotros deseáis volver al Señor de todo corazón, deshaceo de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astartén, dedicados totalmente a servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Todavía yo cuando leo esto, o sea, impresionante. Y el versículo siguiente dice, Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal. Yo eso no lo puedo creer. Mira, yo lo creo porque te he reescrito, pero si alguien me lo cuenta, no lo creo. O sea, yo no creo que un pueblo de Dios caiga en idolatría y con los Baal, que era el dios de los cananeos. Impresionante. Y las imágenes de Astartén. ¿Ves? Entonces, mira lo que hicieron. Oye, hermano, las palabras de Samuel fueron tan poderosas que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y las imágenes de Astartén y le sirvieron solo al Señor. Samuel le planteó al pueblo el abandono de todo aquello que le ocupaba sus corazones en el lugar que solo le corresponde a Dios. Siempre es bueno chequear. Oye, habrá algo en mi corazón que está ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Yo le escribí hoy un Twitter que decía que, oye, si todas las cosas te están saliendo mal y mal y mal y mal, oye, hermano, detente y chequea. Porque si las cosas te salen mal por estar ganando alma, puedes saber que es un ataque del diablo. Oye, es que esta semana se convirtieron como 15. He predicado ya, he predicado acá, oye, tienes una guerra, bueno, oye, entonces es una cosa, pero si no hay conversión, no hay ganar alma, no hay nada de eso y te está yendo mal y mal y mal y mal, detente y chequea. Oye, algo está pasando que no estoy haciendo bien. Así que no permita que nadie, nada, ocupe el lugar de Dios en tu corazón. ¿Y cuál fue la estrategia de Samuel? Bueno, la estrategia de Samuel está en 1 Samuel capítulo 5, capítulo 7, versículo 5. Él dice, reúne a todo Israel en Mispah para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los realistas se reunieron en Mispah, repita conmigo, cuando los realistas se reunieron, reunieron, reunieron en Mispah, sacaron agua y la derramaron ante el Todopoderoso. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron. Mira esto, ¿eh? Mira, se reunieron, unidad. ¿Ves? Uno. Segundo, públicamente confesaron, ayunaron. ¿Qué confesaron? Hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado contra el Señor. El pueblo acudió y derramó agua en su presencia, simbolizando el pesar por sus pecados y la necesidad de limpiarse de todo ello. No hubo en aquel día, mira esto es importante, no hubo en aquel día ningún intento de dar pretextos para justificar o minimizar la culpa. Bueno, cuando tú justificas todo, nunca vas a tener un arrepentimiento. Nunca. Porque siempre, ah, no, fue por, no, pero yo lo hice por esto. ¿No? Y tú llegas a Dios, bueno, es que la culpa es de la vaca. No, o sea, no, no es así. ¿Verdad? Porque la gente que siempre se la pasa justificándose y siempre con pretextos, nunca logran el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Siempre es como que le achacan la culpa a otra. El pueblo aquí, mira, hermano, no, mira, no buscaron ni una excusa, ni un pretexto, nada. No, hermano, reconocieron. Mira, me equivoqué, me equivoqué y punto. Si nos equivocamos, nos extraviamos. Una locura. ¿Cómo pudimos haber adorado ídolos? Oye, ¿cómo le pudimos traicionar a Dios? Con otros dioses. O sea, chicos, contra ti hemos pecado, confesando, contra ti hemos pecado. Pero lo que siempre se justifica, pongo en duda la conversión. Con eso te lo dejo ahí. Entonces, oye, vale, este Samuel buscó la unidad. Buscó la unidad. Después buscó la unidad y el arrepentimiento del pueblo y el ayuno. Bueno, ahí las cosas empezaban a cambiar. En el 7.7 dice, cuando los filisteos se enteraron que los israelitas se habían reunido en Mispah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Porque ellos no se estaban preparando para la guerra. Ellos estaban, ellos estaban, era, despojando del orgullo y la lativez. No despojándolo, se la estaban abatiendo. La misma palabra. Con una espada. De doble filo. Y los realistas tenían fundadas razones para el pánico. Después de aquella pela que le dieron aquel día, una guarra. Fue un golpe muy fuerte. Haber perdido a treinta y pico mil soldados en aquel tiempo. Uy, ahorita vamos a hacer otro golpe aquí. Para ellos una prueba fue, después de esas palizas de los filisteos que les habían dado, uy, y volví otra vez. Y ya no estaban preparados. Creo que todavía no se habían preparado. No estaban preparados para enfrentar a un enemigo que los abatía. Pero un enemigo que los abatía porque Dios, ellos habían sacado a Dios de la ecuación. ¿Ves? Por eso. Entonces, por eso que cuando los filisteos se enteran que Samuel los reúne, repite conmigo, cuando los filisteos se enteran que Samuel los reúne, une, reúne. No estaban unidos. Ahora, Samuel, ¿qué hace? Los reúne. Oye, un pueblo unido. ¡Wow! El diablo empieza a temblar. El pueblo tiene, entonces, ¿qué tiene que hacer el diablo? No, bueno, estos tipos se están uniendo. Tenemos que entrar, no darle tiempo a que se unan. Porque en la unidad hay fuerza. Por eso es que el Señor siempre decía, unánime juntos. La iglesia, siempre los miembros de la iglesia deben estar unidos. Porque unidos son una amenaza fuerte para las tinieblas. Unidos es cuando el diablo más va a venir contra ti, pero es cuando va a salir con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque el diablo no puede con el poder del uno, de la unidad de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo batallaba tanto que la iglesia siempre se mantuviera unida. ¿Ves? Pero siempre el diablo infiltra gente para dividir adentro y no se dan cuenta. Oye, a mí no me parece, yo creo que no es justo, yo creo que es esto. Oye, todo el tiempo jugando a la desunión. Y no sabe que le están haciendo el trabajo al diablo. Entonces, si adentro, si el diablo no infiltra, acuérdate que estamos en la era de la infiltración. Si no logra infiltrarlo, entonces el ataque de afuera, porque el ataque de afuera se nota más, pero lo tremendo es adentro, cuando el ataque está adentro. ¿Verdad? Pero lo cierto es que los israelitas no estaban, pero se habían unido. Aunque no estaban preparados para la guerra, no se habían recuperado de la pela que los filisteros le dieron la última vez, no huyen. Porque ellos, lo más probable que en la carne, no vale, vamos a huir, estos tipos nos van a exterminar. Después de esta pela viene, no, vamos a huir. No, vale, sino más bien que hicieron los israelitas. Lo que no hicieron antes. ¿Qué no hicieron antes? No le preguntaron a Dios, ni acudieron al profeta. ¿Ves? Ahorita las cosas cambió. Por eso, tú nunca huyas, siempre ve a Dios. Oye, que pequé contra Dios. Ve a Dios. Me decían, ay, pequé contra Dios. Ve a Dios. En Dios, el arrepentimiento es la llave para el perdón. El arrepentimiento es sentir dolor por lo que has hecho y no te quedaron ganas de volverlo a hacer más nunca. Allí se recibe perdón de pecados. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? No, fueron al profeta Samuel, oye, y le dijeron, no dejes de clamar por nosotros. Samuel, ora al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. ¿Viste? Lo que no habían hecho antes. Oye, bueno, imagínate tú que gran consuelo tenemos nosotros, que no tenemos un intercesor. Cristo es nuestro intercesor a la diesta del Padre, las 24 horas al día. Entonces, ya nosotros tenemos un intercesor eterno, así que por eso tenemos que estar tranquilos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor por el favor de Israel y al Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados delante de los israelitas. Mira lo que hace la santificación, mira lo que hace la humillación al Señor, mira lo que hace el ayuno, mira lo que hace el no justificarse siempre, el reconocer, me equivoqué, perdóname, pequé contra ti, Señor, ayúdame, dame fuerza, me arrepiento, ¿ves? Las victorias vienen así, cuando le antecede lo que estamos hablando. Cuando el cielo truena, tus enemigos van a estar derrotados. Y dice el 7.11, entonces los israelitas persiguieron a los filisteos, desde Mishpa hasta Májab de Bet-Kar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra y colocó entre Mishpa y Zen, y la llamó a Ebeneser. El Señor no ha dejado de ayudarnos. En otra versión dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En otra versión dice, el Señor es nuestro ayudador. Entonces, ¿por qué esa piedra? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo ese acto profético? Oye, para recordarle a la nación de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque el pueblo es muy olvidadizo. Entonces Samuel, le estaba diciendo con ese acto, no se olviden de lo que hoy ha ocurrido, que cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ayuna, cuando el pueblo reconoce sus pecados y se arrepiente de corazón, pues entonces hay un Dios victorioso en nosotros. O hay un pueblo victorioso en Dios, mejor dicho. Hay un pueblo victorioso en Dios. Veinte años atrás, en ese mismo escenario, Israel había sufrido la peor de las derrotas. Eso está en su primer examen 4.1. Lo que Dios había hecho ahora, les borraba la memoria de lo triste que había ocurrido hace veinte años atrás. ¿Ves? Únicamente cuando acudimos al Señor, únicamente cuando acudimos a lo que el Señor ha hecho por nosotros, es que podemos borrar los recuerdos desagradables del pasado. Así como Pablo nos lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Entonces, recordar la ayuda de Dios en el pasado es también una fuente de esperanza para el futuro. Quien nos ayudó hasta aquí, nos ayudará también a cada uno de nosotros en los problemas cotidianos. El 7.3 se dice, durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. ¿Qué te parece? Mira qué te parece. Entonces, ¿dónde va a estar siempre tu victoria? En el arrepentimiento, en confesarle tus pecados al Señor, en reconocer tus pecados delante de Dios, no es decirle, Señor, perdóname. No, Señor, ver tu arrepentimiento, el perdón. ¿Me entiendes? Tu arrepentimiento, verdad, no tu remordimiento, sino tu arrepentimiento. Entonces, este capítulo 7 es un estudio sobre el avivamiento. Primero Dios levantó un hombre, Samuel, para llamar al pueblo a arrepentimiento, confesión y purificación. Se hizo intercesor por la sangre de un cordero. Esto estamos hablando como simulando al calvario, ese sacrificio. Y entonces hubo victoria. Estos son los pasos para tener avivamiento individual y avivamiento de iglesia. ¿Ves? Así que Dios le bendiga. Esta clasecita es interesante porque sé que hay victorias que tenemos que lograr y no hemos podido dar porque no nos hemos puesto a cuenta con el Señor. Hay muchas cosas que se nos olvidan. Por eso que la piedra esa de Venecer era para que no se le olvidara al pueblo la gran victoria que Dios le había dado respuesta a la actitud que habían hecho. Cambiaron de actitud, Dios le dio la victoria. Igualmente la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte, de la vida de Cristo, de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección y de su venida. El Señor siempre nos tiene que estar recordando las cosas con actos proféticos y la cruz. ¿Por qué? Porque parece que siempre se nos olvida de todo lo que Dios pagó por nuestra vida. Y se nos olvida de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces tendremos a hablar de gloriarnos y después vienen las caídas. O sea, pegando. Así que Dios les bendiga. Paz y gozo que el Espíritu Santo declaro en el nombre de Jesús que seguiremos en comunión con el Señor hasta que Él venga. Paz y gozo.